Muy buenas compañeros y compañeras, bienvenidos de nuevo al canal y bienvenidos a un nuevo combate de este torneo de sombras de guerra llevado a cabo en las arenas de Mordor. Nuevo combate, tenemos nueva pelea, ya sabéis que nos quedan solamente 4 combates y hoy vamos a traer el de José Pro contra Jisoo Sazu. He puesto los nombres de los usuarios aquí en Youtube, de los suscriptores y José Pro trae a Hall el Corpulento, exterminador venenoso del Obelicista, bueno, él pidió un exterminador con escudo y Kuga el Amor de Jisoo Sazu que pidió un bárbaro con escudo. Así que vamos a llevarlos a combate y a ver cuál de ellos se convierte en ganador y pasa a los cuartos de final, que ya hay 4 jugadores que están esperando. Vamos a ello. Vale, se lo lleva. Lo suelta del Karagor, uno contra uno. ¡Uh! Buenas tocadas en el estómago. Vale, intenta hacer el combo. ¡Uy! Tampoco lo consigue. Cuidado el triple golpe del exterminador, ¿eh? Se lo ha comido. Hace arrasar el bárbaro. No parece que le haya bajado mucho la vida. No ha mermado mucho la salud del exterminador. ¡Uf! Otra vez estocada en el estómago. Lo está pasando mal el bárbaro, ¿eh? ¡Otra vez, señores! Estocada. Ejecuciones que están dejando al bárbaro en las últimas. No sé si va a correr... ¡Uah! ¡Qué pelea, señores! Dejó el Corpulento. Jugando a lo defensivo con el triple golpe. Y con las tres ejecuciones ha dejado al bárbaro tumbado en el suelo. Ya sabéis que los terminadores con escudo son bastante poderosos, aunque tienen poca vida, resisten poco al daño. Pero buena estrategia y José Pro se convierte en el aspirante para los cuartos de final. Porque su capitán ha conseguido superar a Kuga, el amo de Jisoo Sazu. Pues tenemos nuevo campeón. Ya sabéis que hoy traemos un nuevo combate. Que el siguiente será el de The Boss, que trae un bárbaro con doble hacha, contra Ricardo Cruz, que pidió un bárbaro con escudo también. Así que, gente, muchísimas gracias por haberos pasado. Y nada más. Ya tenemos un nuevo ganador. Enhorabuena a José Pro. Y lo siento mucho, Jisoo Sazu, por tu capitán. Gente, adiós.